Hola, estamos conversando con Warren Orwell, que es el autor de Objetivismo, la filosofía benevolente. Warren, ¿por qué este libro es diferente de otros libros que se han escrito sobre objetivismo? Por varias razones. Primero es en español. Y es un libro que comprende toda la filosofía. Digamos, en inglés hay uno que se llama Objectivism, the Philosophy of Ayn Rand, que es de Leonard Picoff, ya desde hace varios años. Y ya existe la traducción, pero lo que no tiene ese libro son los aportes de otros objetivistas que han hecho aportes a la filosofía posteriormente. El que yo estoy presentando, que será tal vez tercer libro en español, digamos así, comprensivo, porque hay otro que es de Ricardo Rojas, que es muy bueno también, pero no tiene esas aportaciones recientes que yo estoy poniendo. El objetivismo, pues ciertamente es la filosofía que Ayn Rand inició, pero como ella dijo en sus inicios, el objetivismo es un movimiento, digamos, filosófico. No es solo ella. Ella estableció las bases para el objetivismo y han habido otros que han aportado, han desarrollado. Entonces, por ejemplo, en epistemología, ella sentó las bases para todo lo que es la formación de conceptos. Pero Harry Binswanger, por ejemplo, desarrolló las proposiciones. Picoff y Harriman desarrollaron la inducción. Entonces, esas cosas están ya dentro de este libro, que no se encuentran en otro. Se pueden encontrar separadas. Es decir, se puede encontrar el libro How We Know de Harry Binswanger, que es muy bueno, yo lo recomiendo, solo está en inglés. Se puede encontrar lo de la inducción en The Logical Leap, de David Harriman, o en el curso sobre inducción que está en Cintas, de Leonard Picoff. Pero hay que hacer búsquedas por separado y es un trabajo, digamos, de intelectuales realmente. En cambio, yo lo estoy uniendo todo en un libro que sea de fácil lectura, espero yo, en donde el que quiera saber del objetivismo tiene una visión completa. Incluso el análisis de la ética. En la ética, Ayn Rand, pues ciertamente describió los fundamentos de la ética objetivista. Pero ha habido otros que han ayudado a desarrollarlo. Por ejemplo, Craig Biddle desarrolló un poco más sobre la ética. David Kelly desarrolló sobre la benevolencia, que es una de las virtudes de esa ética. Tara Smith desarrolló sobre las preguntas metaéticas. Entonces, todo eso está en este libro, que presenta esa visión del movimiento en su complejidad. Bueno, el capitalismo, ella realmente escribió sobre el capitalismo, como el sistema, digamos, político benevolente. Que podemos platicar más de eso después. Quien ha aportado mucho en el desarrollo de eso es Andrew Bernstein. Él ha escrito varios libros sobre el tema. De hecho, escribió uno muy importante, que yo recomiendo mucho también, que se llama The Capitalist Manifesto. Pero también tiene soluciones capitalistas. En fin, entonces, lo que yo hice es, en un compendio, digamos, mostrar lo que es el objetivismo, digamos, hasta la fecha. Warren, la filosofía objetivista es comprensiva. ¿En qué campos de la filosofía hace falta trabajar más y descubrir más? De los que yo estoy consciente, digamos, en el campo de la estética, todavía se pueden desarrollar algunas cosas. De hecho, yo estoy trabajando otro libro sobre eso. Ayn Rand hace, por ejemplo, en su análisis estético, habla de que el arte es una recreación selectiva de la realidad, de acuerdo a los juicios del autor o del artista. Eso es correcto. Pero hay cosas que ella no se metió a preguntar, digamos. Es decir, ella está hablando del arte que mucha gente piensa que es las pinturas, esculturas. Pero no hay que olvidar que arte es un término que es más amplio. Se aplica a cualquier cosa que produce el hombre con cierta eficiencia. Y entonces no trata las clasificaciones del arte, que todavía la gente usa las mismas que se hicieron durante la ilustración. Y entonces le hablan, por ejemplo, de las bellas artes a la pintura, a la escultura. Cuando ya algunos han cuestionado que sean las bellas artes, también hay cuestionamientos de si la arquitectura es o no es un arte. Entonces eso, aunque ella dijo que la arquitectura sí era un arte, pero no especificó por qué. Yo estoy escribiendo el por qué sí es un arte y haciendo la diferenciación entre los distintos tipos de artes. Y por qué, digamos, cómo diferenciar lo que es una pintura de cualquier otro tipo de arte o de un arte gráfico y en qué consiste. Entonces ahí estoy expandiendo yo un poco lo que todavía hay que hablar sobre ese tema. Warren, cuando discutes o abordas el tema del objetivismo, ¿cuáles son las tres objeciones con las que sueles enfrentarte? La raíz básica de las objeciones es que el que hace las objeciones no ha leído del objetivismo. Por eso es que he estado yo motivado a escribir el libro. Precisamente para, en esas discusiones, quitarles la base de que tal vez hayan leído o no hayan leído. Es decir, es muy fácil, ahí está el libro, no tiene excusas para decir lo que está diciendo porque ahí está explicado. Entonces generalmente los ataques son ataques al hominem, es decir, son ataques a la persona o ataques de cosas irrelevantes y cosas irrelevantes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, atacan la filosofía de Imran atacando la novela, la novela de Atlas, por ejemplo, o la novela del Manantial. Y dicen, bueno, es que yo cuando era joven me entusiasmé mucho cuando vi que Howard Rock dinamitó los edificios, pero ahora que lo pienso que ya soy grande yo no dimitaría un edificio. Eso es un argumento muy absurdo, pero lo he oído varias veces. Obviamente uno no dimitaría un edificio, además que lo están sacando de contexto. También uno puede ver, entusiasmarse, por ejemplo, con Daredevil, que es una serie ahorita de Netflix, de un vengador justiciero o de Batman. Pero eso no quiere decir que yo voy a salir en las noches a pegarle a la gente, ¿verdad? Eso es fantasía. Y lo que hacen es que esos presentan una postura de lo que es la justicia y cuando el sistema legal falla y hacen justicia. Y el otro también presenta lo mismo. Como decir, es un caso de que alguien no puede demandar a quien lo estafó porque está protegido legalmente. Entonces el único recurso es destruir lo que le robó. Pero esas son cosas superficiales y es pensar que el arte es la realidad. El arte no es la realidad. El arte es una exageración, ¿verdad? Es una reconstrucción, es una fantasía. Pero que sí dice cosas importantes. Entonces lo que es importante para el individuo es leer la filosofía. La filosofía, el arte solo le está mostrando cosas, lo entusiasma, pero no es la filosofía. También otra crítica es, por ejemplo, que Ayn Rand nunca habla de niños, dice. Eso también lo he oído por ahí. Lo cual también es absurdo porque en las novelas no se trata sobre niños y sin embargo sí habla de niños. Es decir, habla de cuando los héroes eran niños y sus ideales y sus sueños. O sea, que también es una crítica que ni siquiera se fundamenta en la evidencia, ¿verdad? Y sería tan absurdo eso como decir lo que ya Ayn Fleming está diciendo no es válido porque en sus novelas de James Bond no salen niños. No tiene sentido. Es un argumento totalmente irracional. Entonces la mayoría de argumentos son de ese tipo. Es decir, o tratan de decir, ah, es que Ayn Rand hizo esto, hizo lo otro, que no es congruente con su filosofía sin ni siquiera conocer la filosofía. Entonces no pueden saber si es congruente o no es congruente con lo que ella está diciendo. Entonces esa es la mayoría de ataques. Yo lo que quisiera es que si va a haber críticas, sean críticas realmente profundas, sean críticas que realmente ayuden a construir algo nuevo. Es decir, si hay errores en la filosofía y alguien los puede encontrar y que sean de veras errores filosóficos que nos ayuden a rectificar nuestras ideas y a corregir, eso es bienvenido. Y esa es parte de la idea de poner el libro al alcance de los intelectuales hispanohablantes, para que ellos con sus cerebros puedan ayudarnos a mejorar la filosofía, a corregir cosas que hay ahí. Finalmente, si es posible explicar por qué es que el objetivismo es la filosofía benevolente en pocos segundos. Sí, en realidad es muy evidente. Primero, su visión metafísica te dice que la realidad es como es. El universo es un universo que no es que te está atacando, ni que te está castigando, ni que te va a mandar a un infierno a sufrir eternamente, sino que es nada más la realidad. Las cosas son lo que son. Que tu mente es capaz de conocerlas. Es decir, que usando la razón puedes entender cómo es que funciona el mundo y puedes vos funcionar en el mundo y puedes vivir. El hecho de que estés vivo quiere decir que el mundo, a pesar de todo lo como sea, es benevolente. O sea, te permite vivir. Si fuera malevolente, en el momento de nacer morís. Te aplasta, te destruye. No es así. Luego, esas dos cosas ya son importantes porque el medio de supervivencia que tiene el hombre es su razón, es su mente. Y lo que hace el objetivismo es que te estimula a ser racional. Lo contrario es precisamente destruir tu mente, hacerte creer en cosas que no son reales, hacerte creer que tu mente no puede funcionar y convencerte de eso, como pasa con otras ideologías. Eso es como que si un águila a sus polluelos le quiebra las alas. Las alas al águila son importantes para que salga y pueda volar y pueda sobrevivir, pueda ver qué cazar. Si le quiebra las alas le quita, digamos, el instrumento que tiene de supervivencia. Y muchas filosofías hacen eso, destruyen la razón. Luego, en la ética. La ética es un sistema, una serie de normas que te da para que vos puedas vivir bien y ser feliz. O sea, esta filosofía, lo que te enseña, parafraseando en Wright, no es cómo sufrir y morir, sino que cómo vivir y disfrutar la vida. Eso es más benevolente que eso no puede haber. O sea, que te enseña, es una ética prudencial. Te enseña a buscar aquellas cosas que son buenas para vos y poder actuar para conseguirlas y a rechazar lo que es malo para vos y evitarlo. Luego, obviamente, también reconoce Wright, porque es evidente que el hombre prospera con la cooperación social. Es decir, cooperando con otros hombres. Pero la cooperación social, que es básicamente intercambiar valores, se da porque hay productores. Es decir, si no producís vos algo, no tienes que ofrecerle a otro. Y si él no produce nada, no tiene que ofrecerte a vos, no puede haber cooperación. Entonces, una sociedad productora necesita también unas ciertas reglas de comportamiento. Esas reglas de comportamiento, que son así, igual como la ética, son reglas de comportamiento individual para vivir feliz. Las éticas de comportamiento para la sociedad es lo que es la política. Entonces, la política que Wright habla, dice, y que llama, es un ideal desconocido, es el capitalismo. Porque el capitalismo es un sistema que te da unas reglas que empiezan con el reconocimiento y el respeto a los derechos individuales. Es el respeto a tu vida, el respeto a tu propiedad y el respeto a tu libertad. Y esa, dice Wright, esa es la regla, la norma de conducta correcta para poder vivir en concordia, en una sociedad. Si no haces eso, vas a tener conflictos, vas a tener problemas. O sea, presenta cómo vivir en una sociedad en paz y prosperando, floreciendo. Otras filosofías son lo contrario. Empiezan diciendo, tal grupo es tu enemigo y tal grupo es otro, es tu enemigo. Y hay que pelear, hay que luchar contra ellos. Y siempre la idea es, luchemos en contra de esto, luchemos en contra de los otros. Entonces, lo que te están hablando no es de cómo crear una sociedad de concordia, sino cómo crear un sistema que está en guerra, son unos grupos contra otros. Que eso es lo más primitivo del hombre. Era como cuando una tribu quiere ir a asaltar a la otra tribu y robarle lo que tiene, ¿verdad? O si quieres decirte más primitivo, un grupo de micos, de monos, ¿verdad? Quieren irle a atacar al otro grupo de monos y robarle lo que tiene. En cambio, el capitalismo es lo más civilizado que hay. Entonces, todo el sistema es benevolente. Todo el sistema es para ayudar al hombre a vivir mejor y respetar al hombre. Y ver al hombre como un fin en sí mismo. No como un medio para los fines de otros. Warren, muy agradecido por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.